Por estos días hemos visto a los maestros de nuestro municipio protestar contra el gobierno nacional por las medidas para la educación y por las inconformidades en el trato hacia los docentes en el país. Para conocer esta realidad en nuestro municipio dialogamos con algunos maestros. La unión no es independiente a Colombia, estamos atravesando los mismos problemas que tienen las instituciones educativas a nivel nacional. Problemas de infraestructura, problemas de transporte escolar, problemas de alimentación escolar, porque esos muchachos no tienen y el gobierno quiere implementar una jornada única donde se hace necesario tener estas tres cosas. Esta lucha porque siempre ha sido la bandera del Magisterio Colombiano defender la educación pública como un derecho constitucional. Eso establece la constitución, el derecho a la educación y el derecho a la salud, los cuales los gobernantes están haciendo oídos sordos. Nuestra lucha siempre ha sido y será defender la educación pública. La política del Ministerio es hacer que haya hacinamiento y eso no permite que el desarrollo normal de un docente dentro de las aulas. En medios de comunicación el gobierno nacional ha argumentado que el motivo exclusivo de los educadores es el tema económico, pero los docentes argumentan tener el derecho, como cualquier otros trabajadores, a mejorar sus condiciones y las condiciones para mejorar la calidad en la educación. Que el gobierno cumpla lo que nos prometió al iniciar la campaña. Si el presidente Santos se comprometió a una nivelación salarial que es justa y pedimos que nos nivele salarialmente con los demás trabajadores profesionales que tiene el país. No es justo que un profesor que estudie cinco años haga especializaciones y esté ganando un promedio millón doscientos, millón cuatrocientos y no lo que la ministra dice que ganamos en promedio dos millones quinientos. Es totalmente falso. Son seis puntos, de esos seis puntos pues nos dicen que es la parte salarial, es decir, la ministra nos encasilla dentro de esos, pero es para echarnos la comunidad encima. Son otras situaciones que nosotros vivimos que la que hace hacer de nuestro quehacer pues una labor difícil dentro de las aulas. Nosotros no estamos luchando por cosas innecesarias, estamos luchando por un derecho que tenemos nosotros que es la nivelación salarial. Así como la justicia tiene la nivelación salarial, nosotros también pedimos esa nivelación salarial. No es justo que un profesor esté ganando desde un millón doscientos, un millón trescientos, mientras otros empleados públicos no bajan de cinco o seis millones de pesos. Y la pregunta que siempre le vamos a hacer, señora ministra, ¿usted cuánto gana? ¿Será que un profesor va a alcanzar algún día el sueldo que usted tiene? Entonces por eso como rector de la institución educativa Palo Verde estoy aquí y seguiré estando aquí atendiendo los derechos y los deberes que tienen todos los estudiantes. Se habla de un fin lejano en el horizonte en nuestro país como la calidad educativa. El gobierno pretende implementar medidas, pero según los docentes, en la unión es difícil cumplir con la calidad total en la educación, precisamente por las condiciones actuales de las instituciones y el apoyo del gobierno nacional. El gobierno nacional habla y seguirá hablando la ministra de Educación de la jornada única, pero nosotros ni siquiera sabemos ahorita cuánto es el presupuesto para esa jornada única, qué se les va a dar a los estudiantes, cuánta plata hay para los almuerzos, cuánto hay plata para el desayuno, no existe absolutamente nada. En mi institución no tengo laboratorios, no tengo unidad sanitaria, las aulas son muy estrechas para la cantidad de estudiantes que existe. Un gran número de estudiantes, los baños no son suficientes, no se ha arreglado la situación del agua, que por lo menos baje un agua suficiente para que los muchachos hagan sus necesidades de una manera adecuada. Esa es una situación que en la mayoría de las instituciones tienen esa problemática. El esfuerzo del profesor siempre va a hacer eso, mejorar la calidad educativa, pero usted para mejorar la calidad educativa tiene que tener unos instrumentos, unos métodos totalmente diferentes. Por ejemplo, usted no puede exigir calidad educativa en salones de clases donde existen 40 o 45 niños, donde las temperaturas son altas y donde las aulas escolares solamente es para 20 estudiantes. Entonces, ese hacinamiento nunca y nunca va a permitir esa calidad educativa. El esfuerzo de los docentes siempre va a hacer eso, mejorar la calidad educativa, pero que nos entreguen las herramientas, lo que necesitamos para alcanzar esa calidad educativa. Los docentes tratamos de mejorar día a día con los estudiantes, pero no se puede mejorar si no tenemos las instalaciones adecuadas, si tenemos 45 estudiantes metidos en un salón que normalmente es para 15 o 20 estudiantes. No tenemos los laboratorios, no tenemos las dotaciones necesarias para dar la educación a estos jóvenes, así es totalmente imposible una educación de calidad. Esa calidad empieza por las condiciones humanas de los implicados directamente en la calidad, como los estudiantes, y allí el aspecto fundamental es la nutrición, y el gobierno nacional ofrece este beneficio, pero según los docentes este tema es complicado en las condiciones actuales. La plata que llega de la directora de la educación es mínima para la exigencia que tienen los estudiantes. Mire, por ejemplo, calidad educativa interviene en los restaurantes escolares, lo que yo le decía a usted, el restaurante escolar se ha convertido en un negocio, en base a la disminución de alimentos que dan los estudiantes, están enriqueciendo un grupo de personas que se adueñan los contratos del Ministerio de Educación Nacional. Aquí el esfuerzo se hace de calidad educativa, pero no se cuentan con los medios suficientes para surgir esa calidad educativa. Para explicarle brevemente, los padres de familia están dando una cuota semanal de mil pesitos para completar ese malo restaurante escolar que llegue. Mire, por ejemplo, allá en el restaurante escolar no llega una leche maná, que usted va a un centro comercial, nunca le encuentra ninguna parte de la leche maná, y cada vez que se hace jugo con esa leche, aparecen 15, 20 niños con daños estomacales. Entonces, los restaurantes escolares, mire, antes por lo menos se entregaba, cuando manejaba el bienestar familiar, llegaba pollito a los colegios, llegaba a los pollitos, se les daba una octava de pollo, se les da buena alimentación, ahora el pollo solamente se lo ve los que pasan por la calle, no llega, la carne llega totalmente disminuida. Entonces, mire, inclusive aquí se tenía ya, se quería coger la costumbre de que un vasito de colada, la mitad de un vaso y una galleta, implicaba las calorías, que representa un plato con fríjoles, huevo y arroz. Entonces, de pronto sí, las calorías, pero el hambre, el bienestar del niño en el estómago no alcanza con eso. Por ejemplo, hay muchos niños aquí en la Unión que con el desayuno pasan hasta las 6 de la tarde que llega el papá y la mamá de trabajar. El tema del transporte escolar preocupa por los estudiantes, y el tema de la salud es una preocupación en los profesores, porque tener calidad educativa también representa tener buenas condiciones en la salud. Tenemos 6 camionetas que están llevando más o menos 110 estudiantes, 6 rutas diferentes, donde las vías de comunicación son totalmente malas. El señor alcalde nos hizo una promesa hace 8 días que iba a empezar el día de ayer lunes a empezar con el arreglo de la vía. Hasta ahora no se ha colocado ni la primera piedra. Yo le pregunto al señor alcalde y le pregunto a la comunidad, un accidente de esos niños que van en la camioneta, ¿a quién será que le van a decir? Por culpa suya son esos accidentes. Ahí también interviene la calidad educativa. Buenas vías de comunicación, fácil acceso para los estudiantes. Malas vías de comunicación, nunca van a poder llegar los estudiantes a su lugar de trabajo tranquilos y sin ningún riesgo ni peligro. Sinceramente, pues falta meterse, adentrarse un poquito en la situación de las instituciones y no se han cumplido con los mínimos requisitos para que los estudiantes puedan gozar de un buen ambiente para poder estudiar. En salud supuestamente somos de régimen exceptuado. Nosotros no tendríamos que tener ni calificaciones para que nos den cierta droga. Nos deben facilitar toda la droga que sea especialista sin ninguna regulación. Pero hasta el momento esto no se cumple. Únicamente nos dan la misma droga que se le da a todos los demás beneficiados en salud, que puede ser de régimen contributivo o el subsidiado. Sí, entonces es igual. Citas se demoran tres, cuatro meses para cumpliéndolas. Entonces, cuando ya no llegue la cita ya estamos totalmente malos. Nos toca pagar por aparte, nos toca pagar protegemos y nos toca pagar médicos particulares para que nos atiendan. Porque lo que pasa aquí en Nariño, proinsalud, es totalmente deficiente. ¡Gracias!